Punto por Punto Me da mucho gusto conversar en este espacio de Punto por Punto con el licenciado Samuel Palma César, usted lo conoce, un morelense, cuernavacense y sobre todo un hombre de política, un ser político. Hoy actualmente se desempeña como subdirector nacional de crédito del FOBISTE, pero es un hombre que han dado los caminos de la política durante muchos años. Estuvo muy cerca de Luis Donaldo Colosio, que a propósito este miércoles se cumplieron 22 años de su asesinato y le reitero, muchas gracias por estar con nosotros. No, Javier, es un placer, como siempre un gusto y además hacer un espléndido programa como es el que ustedes coordinan. Muchas gracias. Gracias, licenciado, muy amable. Pues recordamos este miércoles, desafortunadamente cada 23 de marzo evocamos aquellas imágenes de lomas taurinas, aquella tarde que veíamos en la televisión, agraviados, confungidos, aquella tarde. Y nos vinieron a la memoria muchas cosas en ese momento, el discurso reciente que había pronunciado Luis Donaldo Colosio el 6 de marzo, donde veía un México con sed de hambre y sed de justicia. Creo que sigue habiendo hambre y sed de justicia en este país. Pues así es, Javier, lamentablemente así es. Sería agradable de que no hubiera sido así, pero pues digo, yo creo que la vigencia de Luis Donaldo se da no solamente porque 22 años, pues todavía no es una distancia suficientemente prolongada como para distanciarnos de él. No solamente es todavía esa cercanía que hay, sino la profundidad de su pensamiento. Lo que Luis Donaldo marcaba pues era una visión sobre la situación de México en ese momento y la necesidad de enfrentar una visión política de cómo superar adversidades y problemas. La reforma del poder, el ejemplo también de un liderazgo, digamos, auténtico, de profunda raigambre social y de gran compromiso en las transformaciones del país, en una visión democrática y de justicia social como la que él tenía, pues impactaron, ¿verdad? A él le tocó pues imaginar, proyectar, prospectar una postura de que el PRI transformara democráticamente a México cuando el PRI era condenado como partido de Estado, como cuando el PRI era vinculado a un régimen autoritario. Y Luis Donaldo quería demostrar cómo no solamente el PRI podía, digamos, ser un activo en la democracia de México, sino ser la mejor propuesta para llevar a cabo el gobierno. Ese era el esfuerzo de Luis Donaldo, era rescatar la política desde la visión de un partido, mostrar ese partido como transformador y acreditarlo con una visión de vanguardia. Eso se tradujo en un discurso que tiene vigencia, quiere decir que Luis Donaldo no estuvo equivocado, que hablaba de transformar el poder, de reformar el poder y del poder del ciudadano. Fíjese, desde entonces, desde el 94, y ya veníamos de por sí con una carga de muchos años que venía el país requiriendo y necesitando una transformación. Y Luis Donaldo Colosio ya perfilaba cómo quería cambiar este país. Los cambios han sido muy lentos en este país. Han caminado, se han abierto espacios, hay más apertura, hay más democracia, pero aún quedan muchas, muchas asignaturas pendientes. Muchas asignaturas pendientes y la necesidad de gente como Luis Donaldo, ¿no? Es decir, con un liderazgo, pues como él lo llamaba, ¿no? De la cultura del esfuerzo, no del privilegio, una persona con una gran autenticidad que en cada paso demostraba que lo que lo movía era precisamente una visión social y no los afanes de ganar privilegios o ventajas personales o riquezas. Esa, digamos, claridad de la vida, porque Luis Donaldo también llevaba esa visión política a la ética personal y decía, cala más el ejemplo que la palabra. Y él estaba convencido que una persona que desde la palestra pública convoca tiene que tener una gran legitimidad y él buscaba permanentemente tenerla. Samuel Palma César estuvo muy cerca de él, le asesoraba, le ayudaba, le pergeñaba algunos textos que después él leía. ¿Fue parte de este texto, de la visión de este México transformado, ya más abierto? ¿En esa época fuiste licenciado? Sí, tuve ese privilegio, fueron casi 10 años de trabajar con él, de estar, pues, en la, digamos, en la sombra del trabajo. Fue muy aleccionador, fue una gran formación. Obviamente, pues, acabó siendo no solamente mi jefe, sino mi amigo y un hombre que yo admiré y que, pues, simplemente puedo dar testimonio de su calidad personal. Hay muchas cosas que, pues, no saben en la vida pública. Se han publicado sus cartas, las que escribía cuando estudiante y verdaderamente se muestra el tono, el talante, el talento de una persona comprometida con el país, que veía los cambios, que buscaba la transformación, que se revisaba a sí mismo, que estaba pensando constantemente en lo que ocurría, su calor personal, su vínculo familiar. Escribía algunas cartas, por ejemplo, las iniciaba diciendo, dilecto amigo, y se las dirigía al papá. Ese tono de referencia al papá, ese, digamos, vínculo familiar, esa forma de querer al país desde el extranjero, cuando escribe desde los campos de concentración en Austria y le dice al papá, este, lo que vi fue indescifrable, los peores excesos que se cometieron en el fascismo y dice, y por otro lado dicen que en Rusia, pues, este, lleva a cabo un proceso que nos debe ayudar. Yo estoy en contra también de la persecución de los campos de concentración, pero dicen que Estados Unidos, pues, yo también creo que no está bien haber apoyado la dictadura chilena, la dictadura uruguaya. Escribía mucho, reflexionaba mucho, en la soledad seguramente. Era un hombre de introspección, era, Luis Donaldo era un hombre de, pues, de la cultura del desierto, de la gente que ve hacia adentro, pero también era un hombre de una cultura universal, de ahí la fascinación de su personalidad. Yo lo que he dicho es que en Luis Donaldo los extremos se tocaban. Sí, hace 22 años esto, hay una nueva generación, lo decía su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas, apenas el día del aniversario, esta nueva generación de jóvenes que ya no les tocó vivir, los que tienen 22 años, 23, no lo recuerdan, no lo conocieron, no saben de él, saben por los libros, por la historia, por lo que se escribe en los periódicos, en los medios de comunicación, pero esta nueva generación ha nacido y ha surgido con mayores libertades, sin duda alguna, de las que le tocó a él vivir. Y mayores libertades, mayores opciones, fue una revolución tecnológica, con formas de comunicación distintas, las redes sociales, pues, entonces casi no existían, los teléfonos celulares, pues, eran aquellos ladrillos, entonces, ahora los patrones de socialización política, de formas de generar conciencia, pues, son muy distintos a los de entonces, la época de Luis Donaldo todavía era la época más epidérmica, más de contacto personal y más del discurso, ¿verdad? Y Luis Donaldo, pues, fue una persona que representó lo mejor de esa época y yo creo que lo mejor de su generación, vale la pena rescatarlo para las nuevas generaciones, no solamente porque, pues, en mi caso... Hay que rescatar sus discursos. Hay que rescatar sus discursos. Porque, sí, perdón, pero si los jóvenes leyeran sus discursos, que seguramente no los han leído, no todos, se identificarían mucho con lo que quieren estos jóvenes hoy de México y del mundo. Sí, pues, era un hombre que buscaba mucho de la literatura, de las formas de expresión. Por ejemplo, pues, él hablaba de pasar de las buenas finanzas nacionales a las buenas finanzas familiares, ¿no? Es decir, porque desde entonces se hablaba mucho de que, bueno, pues, el país tiene bien equilibradas sus cuentas. Claro, la macroeconomía. La macroeconomía. Pero la pregunta de, bueno, ¿y cómo vamos a traducir? ¿Hasta cuándo las familias van a vivir mejor? Entonces Colosio decía eso, ¿no? Pasamos de las buenas finanzas nacionales a las buenas finanzas familiares. Familiares, sí. Atacaba la soberbia del centralismo. Es decir, era un hombre que estaba viendo cómo el gobierno debía de reformarse para cumplirle a la sociedad, para retribuir el hecho de que el gobierno se constituye en representación y además se financia del esfuerzo de todos, ¿no? Entonces tiene un compromiso de responder, ¿no? Oiga, y hace 22 años que sabemos que, según las investigaciones de la Procuraduría General de la República, un hombre solitario lo mató, pero 22 años que no convencen a la mayoría de los mexicanos sobre esta teoría. Pues sí, es una, digamos, una investigación en reserva. Toda la parte pericial, pues en eso, digamos, concluyó con una bola de... Contradicciones. Contradicciones y de suspicacias, ¿verdad? Pero, pues, este, la parte, digamos, judicial, la parte pericial establece que, bueno, pues la persona que lo mató es la que está ahí, este... Presa. Presa. Y que, bueno, pues declaró y que es un solo disparador, que él emitió los dos, este, los dos disparos. Y, bueno, pues, estábamos recordándonos. Una teoría que no deja de convencer, le decía yo, porque siempre se ha analizado y a través de estos años los analistas han revisado y revisado los discursos, se han revisado el contexto en el que se dio todo esto, el alzamiento zapatista, la emergencia, la aparición emergente de Camacho Solís, la disputa por la presidencia, y alguna visita por ahí que tuvo los últimos días en su despacho personal que le cambió el semblante, que lo mantuvo un poco más alejado, más distante con sus colaboradores, se le notaba que algo había cambiado en los últimos días, que algo había ocurrido. No se sabe todavía bien a bien qué había ocurrido, pero en ese contexto que se dieron las cosas, pues esta teoría del disparador solitario no termina de cuajar y no termina de convencer a quienes supimos y vivimos ese momento. Sí, pues del asesino solitario, sí, efectivamente, pues están todos estos, digamos, acontecimientos atípicos. Pues nunca un candidato a la presidencia de la República, candidato del PRI, había vivido un entorno tan extraño, ¿verdad?, como el que le tocó llevar a cabo un esfuerzo de sacar adelante una campaña en esas circunstancias, de tal suerte que sí, hay una serie de elementos que rodean este esfuerzo tan extraordinario de una campaña a la presidencia de la República en circunstancias singularmente adversas, con la aparición de un aparente candidato sustituto que tenía la tolerancia y el afecto, por decirlo así, del propio gobierno, lo cual generaba una situación de contradicción, la declaración de que solamente hay un candidato, pues no era más que un reconocimiento de que había un entorno que hablaba ya de que esto podría generar... El famoso no se hagan bolas. No se hagan bolas, en fin. Entonces, sí, en la historia de la campaña de Luis Donaldo, digamos, creo que Luis Donaldo el momento de ser candidato vivió el momento más feliz de su vida, el 28 de noviembre de 1993, pero creo que también en la campaña vivió una de las campañas más difíciles, que un candidato a la presidencia de la República, en la etapa del dominio del PRI, pues haya vivido. Luis Donaldo fue un hombre que ante esa adversidad, pues buscó mejorar el discurso, la interlocución, sus actos de campaña, su convocatoria, su propuesta, metió la cerrada a fondo, buscó salir al frente de la adversidad como era él, un hombre de compromiso, un hombre de acción, un hombre de reflexión, un hombre de palabra, un hombre de, pues, ponerse a hacer su tarea y así reaccionó él ante las circunstancias. Y lamentablemente, pues, como dijo Diana Laura, las balas del odio, la traición, mataron a Luis Donaldo, ¿verdad? Pues es un tema siempre para estar reflexionando, para estar analizando. Hoy de cara al 2018, que viene nuevamente elección para presidente de la República, muchos de los que aspiran tendrían obligadamente, aunque su ideología sea distinta al PRI, tendrían que revisar su discurso, tendrían que revisar su planteamiento, su propuesta, su visión acerca del país, sus principios, decimos, siguen siendo vigentes y valdría la pena, pues, revisar parte, sobre todo en este escenario hoy, que es muy distinto al del 94, con condiciones de mucha violencia, de mucha inseguridad en el país, cómo poder transformar las instituciones, cómo poder terminar con esos graves problemas que arrastra el país, corrupción, violencia, inseguridad, en fin, pues, que es un tema que podríamos aquí seguir muchas horas, seguramente, no solamente minutos, sino horas, platicando sobre Luis Donaldo y su ideario político, y vigente hoy al 2018. Así es, Javier, pues, muchas cosas mejoraron, muchas cosas empeoraron. Bueno, de lo que mejoró, pues, fue la posibilidad de elegir, entre diversas opciones, la competencia política, que hoy está presente, con una diversidad de actores, con sus perfiles ideológicos, y con las posibilidades, todos ellos, de poder acceder al poder. Este es un elemento que, pues, mejora la vida democrática, pero no así en términos del debate político, de la propuesta, de la transformación que se requiere de las instituciones, y, pues, en la aspiración más tradicional, digamos, primigenia, de la vida moderna, cuando se conformó el Estado, que es la convivencia civilizada, la seguridad del patrimonio. Así es. Ciertamente. Pues, muchas gracias, licenciado Palma, por estar con nosotros, que tuvo el privilegio de estar muy de cerca de Luis Donaldo Colosio. Hoy está en las instituciones de la República. Hoy, ¿en dónde está? Ahora estoy, afortunadamente, en el Foviste, estoy a sus órdenes. Me toca, pues, estar participando en la política de crédito para la vivienda. Por cierto, Morelos, pues, es uno de los estados que más promueve vivienda del Foviste. Sí. Y, pues, aquí hay un importante impacto de esta actividad de la derrama económica. La construcción de la vivienda es uno de los... Es un crédito para los trabajadores del Estado. Para los trabajadores del Estado. Somos 2.800.000 trabajadores que cotizan al Foviste. Todos ellos tienen acceso a las prestaciones del Issste. No, a nivel nacional. Y, este, dentro de esas prestaciones, pues, está el del crédito hipotecario que Foviste es el que lo lleva a cabo a través de los fondos que constituye de la retención del 5% del salario de todos los trabajadores que conforma la subcuenta de vivienda de cada trabajador. Entonces, con ese fondo se llevan a cabo, este, la canalización de créditos a través también de la recuperación de los créditos que ya tenemos y de, este, lo que se lleva a cabo también en términos de la bursa de utilización. Aquí tendría un trabajador del Estado, un trabajador del gobierno federal que recurriera a su delegación del Issste a gestionar su crédito. Así es, sí. A través, sí, a través del Departamento de Vivienda, este, que todos los Estados hay un Departamento de Vivienda. Y si no directamente con usted en la Ciudad de México, pues, usted es un morelense amigo de todos. Sí, claro, yo estoy puesto y, además, justoso, deseoso, es mi compromiso y... El Issste está cerca del Monumento a la Revolución, ¿verdad?, allá en la Ciudad de México. El Issste, sí, pero el Foviste está más bien en Barranca del Muerto, en Barranca del Muerto, en Miguel Loreña, ahí cerca de Infonavit, o sea, ya es una zona ahí de vivienderos, digamoslo así. Ahí estamos a las órdenes y con mucho gusto, lo que yo pueda hacer, lo que pueda contribuir, los créditos que podamos canalizar, pues, esa es mi tarea y lo hago con mucho gusto. Muchas gracias, no, al contrario, Javier, es un placer. Muchas gracias por esta oportunidad. Ojalá y nos pueda seguir acompañando en otras ocasiones, relacionando sobre otros temas. Ojalá que sí, pues, ya se aprobó el segundo crédito y es un tema que podríamos llevar a cabo. Claro que sí, cómo no, muchas gracias.